ok, lo primero que tenemos que hacer para poder instalar nuestro paquete XAMPP, 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 como le quieran decir bueno pues es descargarlo, vamos a descargarlo para ello vamos a abrir nuestro navegador el que ustedes tengan, el que ustedes prefieran Chrome, Firefox, Edge yo he estado utilizando esta nueva versión de Edge y la verdad es que me ha estado funcionando bastante bien y vamos a ir a la página de apachifriends.org les voy a dejar el vínculo aquí abajo del video por si no han descargado XAMPP o por si quieren instalarlo de nuevo para actualizarlo y lo primero que nos muestra la página son las opciones de descarga tenemos XAMPP para Windows, XAMPP para Linux, XAMPP para OSX ya depende del sistema operativo que ustedes tengan en su computadora yo este ejemplo lo estoy haciendo en una computadora que tiene Windows así que le voy a dar clic en XAMPP para Windows y vamos a elegir donde lo queremos descargar bueno yo aquí ya tengo una descargada pero lo voy a sobre escribir lo voy a dar guardar y si, si lo quiero reemplazar que se descargue y ya depende de la velocidad que ustedes tengan de internet en su casa son más o menos unos 150 megas bueno 149 lo que nos marca ahí así que pues no hay que esperar mucho pero aún así hay que tener un poquito de paciencia pues ya descargó, ya descargó mi archivo vamos a abrirlo voy a minimizar esta ventana y lo primero que nos pide es permiso para poder instalarlo le voy a dar que sí, si le doy permiso nos dice información importante debido a que tienes activada la opción de control de cuentas de usuario en tu sistema algunas funciones de XAMPP posiblemente estén restringidas por favor evita instalar XAMPP cuando tengas activada esta opción porque te va a pedir permisos de instalación bueno esto es una advertencia no siempre afecta pero bueno yo le voy a dar ok y lo primero que nos sale es aquí bienvenido a la instalación al wizard al mago al hechicero de la instalación vamos a darle siguiente y nos aparecen las opciones que tenemos para instalar dentro de las opciones que tenemos pues está le puse la lupita para que veamos así grandísimo las opciones que tenemos son instalar en el servidor MySQL Apache FileZilla FTP Server Mercury Mail Server Tomcat no voy a utilizar ninguno de estos tres así que lo voy a quitar lenguajes de programación voy a utilizar PHP seguro pero Perl de momento no lo estoy utilizando y otros este otras opciones bueno PHP MyAdmin si si lo voy a utilizar WebAlyzer y Fake SendMail no los estoy utilizando así que eso los voy a dejar de momento descargados y ya le voy a dar click en siguiente vámonos next nos pregunta a donde queremos instalar nuestro champ por favor escoge un lugar de instalación le voy a dar pues que ahí está muy bien le voy a dar siguiente champ y me dice que el folder no está vacío bueno en mi caso no porque yo ya tengo instalado champ bueno entonces le voy a poner que champ 2 en mi caso quiero que tenga una segunda un segundo champ le voy a dar siguiente nos pregunta que qué idioma queremos nos da dos opciones inglés o alemán lo que ustedes dominen yo voy a escoger inglés porque alemán la verdad no le entiendo tanto y bueno si queremos aprender más acerca de Bitnami yo la verdad no en este momento no ustedes si quieren darle pues adelante siguiente y nos dice que ya está listo para empezar la instalación entonces ya habiendo hecho esto ya lo único que tenemos que hacer es darle siguiente y se inicia la instalación de nuestro poderoso champ aquí va a depender ya no de nuestro internet porque ya está descargado va a depender de la velocidad de nuestra computadora del procesador que tengamos de la memoria RAM que tengamos este básicamente de eso y bueno aquí nos aparece una ventana nos dice que el firewall de Windows pues está diciéndole que a Apache que no tiene chance a menos que le demos permiso para acceder a las redes por supuesto que le voy a permitir permiso y terminaríamos ya con esto nuestra instalación prácticamente nos crea un desinstalador por si al ratito nos arrepentimos o si necesitamos pues más adelante liberar espacio pues lo podemos desinstalar aunque pues ya les comenté que el próximo módulo va a ser dedicado en su totalidad a lo que es desarrollo de aplicaciones web con bases de datos y bases de datos para aplicaciones web entonces vamos a seguir utilizando este este paquete y bueno nos dice que si queremos iniciar el panel de control ahora le voy a decir que sí y damos por terminada la instalación una vez que nos aparece esta ventana ha quedado lista nuestra instalación y ya podemos continuar trabajando eso es todo ahorita les seguimos bytes gracias Gracias.